El Ejército Británico Christopher Lee nació el 27 de mayo de 1922 en Londres, Inglaterra, hijo de una aristócrata italiana y un oficial del ejército británico. Lee creció en una atmósfera refinada y marcada por la pérdida de su padre a temprana edad. Su educación incluyó una formación en esguirima, habilidad que utilizaría en muchas de sus películas. Sirvió en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial, destacándose por su valentía y recibiendo múltiples condecoraciones. Su experiencia militar le proporcionaría una disciplina y una presencia imponente que más tarde trasladaría a la gran pantalla. Tras la guerra, comenzó su carrera en el cine, inicialmente en papeles secundarios. Lee se convirtió en un icono del cine del terror gracias a sus interpretaciones para la productora Hammer Films. Su colaboración con Peter Cushing, otro gigante del cine de terror, forjó una de las parejas más icónicas del género. Una de sus interpretaciones más celebradas fue la de Drácula. En películas como Drácula o Drácula, Príncipe de las tinieblas, entre muchas otras, Lee encarnó al vampiro más famoso del cine, aportando una dimensión aristocrática y siniestra al personaje. Otro de sus papeles más recordados es Fu Manchu. En una serie de cintas que incluían títulos como Fu Manchu y el beso de la muerte o La venganza de Fu Manchu, Lee interpretó al villano oriental, convirtiéndose en el arquetipo del mal asiático en el cine de la época. Además de Drácula y Fu Manchu, Lee interpretó a otros monstruos clásicos como Frankenstein en La maldición de Frankenstein o La momia en la película homónima. El actor también se puso en la piel del famoso detective Sherlock Holmes y el collar de perlas, y en una miniserie televisiva que incluía los capítulos La prima donna e Incidente en las cataratas Victoria. Como curiosidad, hay que destacar que Sherlock no fue el único miembro de los Holmes al que dio vida Christopher Lee, ya que en 1970 y bajo la dirección del genio Billy Wilder, el actor se metió en la piel de Mycroft, el celebérrimo hermano mayor del detective más famoso del mundo. Lee participó en una amplia variedad de películas, como por ejemplo El sabueso de los Baskerville, donde interpretó al intrépido ser Henry Baskerville, el heredero de la maldita mansión. Los tres mosqueteros en su versión de 1973 como Rochefort, Rasputin o Gremlins 2, La nueva generación, donde hizo un cameo memorable. Estos son solo algunos ejemplos de su extensa filmografía. Christopher Lee, además de ser un maestro del terror, tenía una conexión especial con el mundo de James Bond. Como primo de Ian Fleming, su participación en la saga era casi inevitable. En El hombre de la pistola de oro, interpretó a Francisco Scaramanga, un asesino a sueldo elegante y letal. Este papel demostró la versatilidad de Lee, quien pasó de encarnar a Drácula a convertirse en un villano sofisticado. En los últimos años de su carrera, Lee participó en grandes producciones como la trilogía del Señor de los Anillos, donde interpretó a Saruman el Blanco, y la saga de Star Wars, donde dio vida al Conde Dooku, en El ataque de los clones y La venganza de los Sith. Mención especial merece su relación de amistad con Tim Burton. En los últimos años de su carrera, Christopher Lee forjó una notable colaboración con el peculiar director, Su imponente presencia y voz profunda encajaron a la perfección en el universo gótico y fantástico de Burton. Juntos trabajaron en películas como Sleepy Hollow y Charlie y la fábrica del chocolate, en la que dio vida al estricto padre de Willy Wonka. Su colaboración continuó en La novia cadáver, Alicia en el país de las maravillas y Sombras tenebrosas, consolidando una alianza creativa que dejó una huella imborrable en el cine. Christopher Lee fue nombrado caballero por la reina Isabel II en el año 2009. Este honor se le otorgó en reconocimiento a su destacada trayectoria en el mundo de la actuación y sus contribuciones a la caridad. En su faceta más personal, estuvo casado con Birgit Kronk, una actriz danesa, con quien tuvo una hija llamada Cristina Erika. A pesar de su fama, Lee siempre valoró mucho su vida privada y familiar, manteniendo un perfil bajo respecto a su vida personal. Además de actor, Lee era un apasionado de la música y grabó varios álbumes de heavy metal. Un dato curioso, a pesar de su fama como actor, Lee siempre consideró que la música era su primera pasión. De hecho, solía decir que la actuación era una forma de financiar su carrera musical. También fue un actor de récord. En 2011, obtuvo el récord Guinness al actor con más créditos en películas. Christopher Lee falleció el 7 de junio de 2015 a los 93 años. Fue un verdadero titán de la actuación, cuya carrera abarca más de seis décadas y una asombrosa variedad de roles. Desde los imponentes villanos de terror gótico hasta los nobles caballeros de la fantasía épica, Lee demostró una versatilidad inigualable. Su profunda voz, su imponente presencia en pantalla y su dedicación a su oficio, lo convirtieron en una leyenda del cine. Más allá de sus logros artísticos, Lee era un hombre de múltiples talentos, con una vida rica y fascinante que lo convirtió en una figura icónica y admirada por generaciones. Su vida estuvo llena de aventuras y grandeza, y su legado cinematográfico está escrito con eternas letras de oro.